hola amigos qué tal bienvenidos a este programa que espero que os vaya a gustar mucho yo estoy encantado en hacerlo con dos con dos amigos con dos amigos bueno uno de ellos oliver ibáñez cómo estás oliver muy bien miguel muy contento de estar aquí por primera vez también con libertalia compartiendo charla y seguro que sale una charla y una discusión muy interesante muy bien bueno pues ya ya lo dicho el siguiente libertalia buen amigo también que hemos compartido unos días aquí en barcelona con él que ha sido fantástico que lástima que no se grabó bien aquello que hicimos con parceriza y con pepón eso fue una lástima sí 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 había quedado genial también para la gente fue muy improvisado y fue buenísimo pero bueno tengo trozos por ahí ya iremos sacando algún día bueno pues pues bueno pues muchísimas gracias a los dos la verdad porque además me gusta estar un poco siendo el poco el nexo de unión no entre gente que como vosotros sois fuentes por supuesto o sea yo soy un aprendiz frente a vosotros ahora mismo of the records comentaba y esos documentales que todavía has hecho oliver en el 2016 pero te lo estaba celebrando libertalia diciendo bueno antes y después libertalia tú cuánto tiempo llevas también en esto estás hablando de siete años ya siete años eso es muchísimo tiempo muchísimo y la verdad que los dos habéis por lo menos fuentes mías habéis ido siempre no así que de verdad un placer haber podido ayudar a que estéis un poco reunidos aquí porque creo y de esto me gustaría hablar si os parece empezamos por ahí y luego derivamos por donde queráis un poco de las implicaciones que trae toda esta nueva cosmología esta nueva forma que nos hemos dado cuenta que la tierra tiene que nos habían engañado este engaño no y el y también preguntar un poco dónde nos lleva cada uno dónde queremos llegar cada uno con esto porque cada uno de nosotros mantiene unas líneas un poco distintas y yo diría nombres aquí no por ejemplo pues no sé parceriza pues hace un tiempo que ha conocido esto él ha tenido que recoger cable en el sentido de que ha hablado mucho sobre sobre el asunto extraterrestre yo voy en la misma línea después de haber hecho la exopolítica y tal me pon también y hemos coincidido todos aquí diciendo bueno hay que pagar un precio que es decir hasta ahora estábamos equivocados ahora vamos en otra línea es duro decir esto pero hay que decirlo no luego ves gente pues no sé por ejemplo Ramón Freire va por otra línea Irú con los Barea y tal van por otra línea quizá Oliver yo a ti te veo más en la línea de claro lo que has hecho con la traducción esa que has hecho del libro de Enoch o los libros de Enoch a ver si se ve ahí está brutal eso va a tener un antes y un después y además acabo de ver que en el canal de Libertalia hace seis años hizo una un vídeo sobre sobre Enoch muy interesante porque lo sintetizó muy bien también me acuerdo de verlo ese vídeo las grandes preguntas que había no 15 20 preguntas y bueno me lo he repasado ahora me ha encantado me ha encantado también para los vagos como yo que somos a veces nos cuesta un poco leer un libro no pues ahí tenemos la la síntesis no entonces yo creo que lo que y con esto ya me callo yo creo que lo que es bueno para todos es que en esta misma guerra digamos tengamos diferentes frentes uno vaya por la línea quizá más de buscar una un sentido espiritual a esto no otro vaya por ejemplo buscando el concepto de pues no sé por ejemplo yo en el tema de la he buscado el concepto de energía libre de esa arqueología prohibida pepón que está buscando ahora todo lo que son esas ferias internacionales esos reseteos no yo dentro del concepto salud que es un tema que también tengo que decir que bueno que hay que tener mucho cuidado hoy en día es lo más censurado de todo para eso estamos que no puedo no puedo no puedo poner varios vídeos que tengo ya hechos inclusive este tendré que esperar una semana poder hacerlo porque de tema de salud incluso cosas que has puesto hace cinco años de las te las censuran ahora y dices pero bueno si hace cinco años ustedes me lo aceptaron porque ahora no y bueno ya sabemos la respuesta no pero que yo por ejemplo está buscando digamos dentro de esa historia prohibida de esa arqueología que no son nos han ocultado de digamos todos los conceptos de salud que tenía la gente y que nos han quitado por ejemplo las campanas de las iglesias sanaban a la gente las iglesias no eran lo que nos pensamos no eran lugares de culto de culto religioso no por lo visto eran otra cosa y en este sentido también por ejemplo libertalia pues pues alfa main que es bueno familiar tuyo por lo pues ha mantenido mucho esa línea y he aprendido muchísimo de él me gustaría mira tenía que haber estado aquí también en otro día lo lo llamamos sabes entonces enrique pérez va por otro lado parceriza por otro pero yo creo que lo importante aquí y con esto termino es que respetemos lo que uno piensa en lo que otro piensa de cara a que todos vayamos en bloque y que podamos arrastrar a mucha más gente si vamos en bloque a si todos fuéramos diciendo el mismo discurso y esto me pasó con el agua de mar con el agua de mar había un montón de gente que de los grandes paladines del agua de mar los que hicieron que el agua de mar ahora se esté la población se esté yendo mucho mejor no voy a decir curándose porque ya son palabras prohibidas pero era por eso pues porque unos iban por una línea otros iban por la otra y al final pues arrastraban a mucha más gente que si todos hubieran estado de acuerdo en todo como decía el gran doctor ángel gracia que me encanta esa frase decía si todo el mundo pensara igual el mundo se volcaría no vale así que entonces bueno dicho esto oliver tú ha sido ya más por la línea un poco de buscar el sentido religioso podía ser la palabra sí me empezaron a interesar los escritos de no caía por dos mil dieciséis que lo descubrí poco después de descubrir la tierra plana y es un tema que me fascinó no porque claro hablamos de gigantes ángeles caídos todo eso contradice la ciencia oficial realmente no sea cuando hablamos de gigantes obviamente no no cuadra no cuadra con la teoría de la evolución incluso fíjate que el libro de no fue no estoy haciendo un vídeo ahora por cierto para el canal de porque el libro de no no está en la biblia bueno y es que los padres de la iglesia temprana decidieron eliminar el libro de no porque era digamos peligroso no sea contradecía incluso lo que la iglesia creía no que era la historia al final nos encontramos con escritos bastante prohibidos que habla de las luminarias que hay en el cielo los siete cielos que por cierto está viendo un vídeo libertad ya de vibes of cosmos que menciona los siete cielos y se me hizo curioso porque eso sale en el segundo libro de no que en el cielo hay siete niveles y bueno una serie de cosas relaciones de ángeles con humanos y híbridos no del pasado gigantes que pudieron haber existido e incluso a día de hoy también misterios en la antártida están ahí los ángeles caídos encerrados o no es decir una serie de cosas que incluso la iglesia católica primitiva cristiana quiso prohibir y bueno desecharon escritos apócrifos del canon bíblico oficial no entonces por eso me interesó bastante y conectando con el tema de la tierra plana los escritos apócrifos de no sobre todo se habla de las luminarias de que hay guías de las luminarias de que hay una serie de cosas en el cielo que no aparecen en la astronomía oficial no entonces no se cuestiona y dice bueno si la ciencia de hoy en día no cuadra con lo que escribía los antiguos quién tiene razón y ahí me vi involucrado en una serie de investigaciones hasta el día de hoy pero tú llegaste bueno tú del asunto de que la tierra ya era de otra forma llegaste antes de conocer el libro de noc o tú quizá por tu devenir llegué antes llegué antes el tema tierra recta llegó antes y justo después poco después el tema del libro de noc en la cual hay hay evidencias de que la tierra es así como como si o sea en el libro de noc se dice por ejemplo que hay un sitio en los extremos de la tierra ya me dirás como en una tierra globo flotante hay extremos no tiene sentido sólo en un plano con con límites no incluso angulares en los extremos de la tierra hay un sitio donde el cielo y la tierra se juntan y que no fue ahí o lo transportaron ahí no sé quién es ni cómo bueno se dice que fueron ángeles pero igual usaron tecnología no se da igual caso llegaron al extremo la tierra en ok con estos ángeles y vieron un sitio donde el cielo la tierra se juntan o sea literalmente no entonces claro ahí entra el concepto de un posible domo porque el domo es como una cubierta que claro en algún momento toca la superficie terrestre para no como está esta media esfera de navidad típica no que es como entonces bueno sí que sé sí que hay menciones no explícitas en la biblia tampoco se dice la tierra es recta o sea no se dice en ningún momento en el corán sí que se dice que hay es una extensión la tierra es una extensión pero en la biblia realmente la lo que es tierra recta no se dice porque yo creo que es porque era tan obvio en esa época que no hace no hacía falta ponerlo en un libro sea la gente si tú en esa época les dices oye que estamos una pelota flotante perdida por el espacio no sé qué se hubieran reído no se dice qué estás diciendo no sé si lo que vemos no cuadra etcétera pues yo creo que no hacía falta ni mencionar los es por eso no hay menciones explícitas pero sí que hay pistas no estás de acuerdo no libertad ya tú has leído los libros de knock también o no los libros de knock incluso en inglés que es donde antes de que oliver haga la traducción en español no había una de hecho en español lo que hacían era meter la pata total totalmente por eso muchísima gente de hispanoamérica se dejó engañar muchísimo por lo que porque no leían en inglés no el inglés antiguo y en inglés antiguo sí que se saca totalmente que la tierra no es una esfera de hecho los grandes intelectuales de las épocas antiguas nadie se cuestionaba de que la tierra no era recta era lo más normal común del mundo era un niño de siete años sabía que la tierra es recta y los más grandes sabios que se juntaban en la biblioteca de alejandría que fue quemada totalmente todos sabían que la tierra no es una esfera eso se lo inventaron después los queridos las queridas serpientes digamos de que bueno pues tiene que ser una esfera con agua curvada si en la biblioteca de alejandría por cierto que se dice creen que se quemaron muchos escritos apócrifos también hay copias antiguas del libro de no que etcétera interesante lenguas que han desaparecido por completo que ya no existen o sea habían lenguas que ya no existen esas lenguas porque todo está puesto en libros de papel y bueno pues así vamos claro yo yo veo que tú por ejemplo libertalia vas por otra línea no has seguido digamos todo esto te lleva a otros sitios no en el sentido de por ejemplo te he oído hablar mucho bueno ya son siete años que llevas ya has hablado muchísimo y hace tres que te conozco eh y de verdad que te veo cada día eh o sea que porque cada día que alguien me vea a mí que soy un loquillo soy yo el que te ve soy yo el que te ve el que te hace el soy yo soy yo no soy yo y unos cuantos más unos cuantos miles es verdad que tus vídeos no se promociona muy bien eh o sea no no te los promueve mucho es normal porque incluso oliver que realmente oliver era en la época de youtube cuando youtube era justo con todo el mundo hasta 2017 que es cuando el congreso de los estados unidos le metió fuerte y cambiaron incluso la 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 a los directivos se los cambiaron por completo a youtube a todo el equipo directivo fue cambiado a la fuerza por ley y oliver tenía antes por 500 mil visitas un millón era normal y ahora pues apenas llega a 50 mil porque porque youtube luego ha seleccionado muchísimos canales y los ha puesto en una piscina que se llama la piscina del shadow band se llama así shadow band que significa que no no es que te vayan a exterminar porque no haces nada para incumplir pero te van a poner en la sombra así que nunca te van a promocionar no sales en la primera página si la gente te busca tiene que estar con el ratón bajando hasta que salga un vídeo tuyo exacto entonces no existe justicia en youtube existe justicia para los que promueven la tierra globo para los que hablan de tonterías antes sí que existía justicia y si fuera justo youtube oliver tendría entre 500 mil y un millón de visitas y yo tendría entre 100 mil y 500 mil tan fácil pero pero si lo cambiaron y lo cambiaron además me acuerdo de tocarlo en un vídeo hace años como dice el iber el congreso no sé no sé qué congreso en los estados unidos digamos las autoridades estadounidenses le preguntaron a youtube a los dirigentes que estáis haciendo para combatir la tierra plana y pusieron el ejemplo la tierra plana la gente dice la tierra es plana y dijeron bueno estamos lo contrario promoviendo como descendiendo los en el ranking de búsqueda escondiendo los vídeos para poniendo un cartelito de wikipedia que la tierra no es plana pues claro todo eso obviamente afectó pero bueno al menos nos han exterminado el canal al menos eso no se dejan libres para hablar para terminar hay que hablar de salud de salud yo digo y por eso es bueno también poner conocimientos fuera de youtube creo que no sé si libertad ya tenía algo en facebook yo uso facebook bastante que es menos restrictivo claro intenta y con el hay en facebook algunos enlaces como no están registrados en la base de datos de facebook pues facebook te los deja libres no porque son máquinas que no hay un agente masiva que vista esas páginas claro yo me he buscado la vida porque tuve que buscar páginas en inglés que son menos conocidas y ya cuando vi que los enlaces son aceptados rápidamente los he puesto en facebook pero la gente o es que yo no sabía que esto existía y tal y hace uno lo que puede para darse a conocer porque y poner la información en los libros por ejemplo por eso hago también hice un libro de tierra plana y este enoc porque esto por mucho que me tiren el canal esto sigue en amazon esto esto no se va de amazon sabes entonces ahí está incluso puedes poner información prohibida amazon amazon también son hipócritas porque con algunos libros como los tuyos tampoco los promocionan como los demás o sea que amazon sí como no es una plataforma de vídeo pues vale pero que sí que con los libros también si ven que un libro ya toca temas más así si esto no hay que promoverlo mucho acuerdo que el de tierra plana hace un par de años me lo quitaron de amazon durante una semana hasta que me di cuenta y me dijeron oye tu libro no lo encuentro y yo como y llego y me sí sí me lo habían quitado tuve que apelar y no es súper raro súper raro pero bueno yo lo que hago chicos es tratar de guardarlo así porque estas son mis redes pues bueno youtube y eso lo subo a todo esto todo esto y luego pues eso los wordpress wordpress de momento es lo único que no se ha censurado prácticamente nunca y bueno y en ese sentido pues mira este tiene 24 millones de visitas 20 o sea yo había pensado hacer un blog pero claro es que ya era como tantas cosas a la vez no sabes sí sí pero bueno que siempre bueno una más que otras la verdad que wordpress es el único que no hace censura nunca hay sólo 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 ese porque facebook agárrate también libertad y yo lo sé yo lo sé sobre todo en la época pandemia yo me he buscado la vida con enlaces que facebook no sabe que ni siquiera que existen porque claro según qué enlaces qué páginas y como no hay público masivo por eso pues pude ponerse estas cosas bueno no obstante salvando esos tenemos que andar navegando entre corriente y haciendo un poco el pino con las orejas pero ahí estamos ahí estamos y tú quizá libertaria ha sido más en otra línea veo que por ejemplo has tocado tema que no se puede tocar bueno peor que la salud que es el tema de la segunda guerra mundial y todo lo que nos contaron y todo eso del del bigote es que es fascinante es que es tan fascinante yo es un cambio a vidas es es lo que ha afectado a mis abuelos y a mis padres y por tanto a mí que soy del 88 es que yo todavía yo también yo soy del 88 también por eso digo entonces yo conocí gente cuando yo conocí gente que que nacieron en los 30 de los 40 y estaban llorando cuando era niño y ahora entiendo por qué están llorando porque ellos conocieron la verdad y claro fíjate cómo nos han reseteado a todos por cierto que ahora voy a enseñar un meme que he visto hoy que digo estamos en pleno reseteo y no nos estamos enterando ahora lo voy a poner en un momentito vais a ver que estos reseteos que ha habido que no nos estamos enterando y de cosas que han pasado hace nada dos generaciones y ya como que nos lo han quitado de en medio pero como es posible pero es que claro cuando me bueno no iba a dar un ejemplo con la salud pero os acordáis mejor no mejor no mejor aquella aquella enfermedad que empezaba por a os acordáis a ya eso hace poco y decían lo mismo y esto se acaba que no sé qué no pasó nada y bueno no pasaron cinco o seis años y la gente se olvidó de eso no bueno o el asunto del del 11 del mes que viene después de agosto os acordáis que yo he hecho yo son cuestas le he dicho a la gente cuántas torres se cayeron casualmente ese día y todo mundo dos 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 tres se han olvidado totalmente y hace cuatro días entonces claro nos extrañamos que hace efecto mandela un poco no es tremendo es tremendo bueno pero digamos tú has tocado esos temas bastante bastante más de lo que bueno que eres muy cauto libertaria te veo y está bien que lo sea porque si no ya no podríamos estar hablando no pero también has tocado mucho un tema que es el que además que lo has celebrado siempre mucho y veo que siempre lo has promovido y siempre te has basado de que tu fuente es by of cosmos no que esto es una gente de que bueno presuntamente son de grecia no son músicos son músicos bueno entre otras cosas hacen música también hacen música también vale vale entonces yo veo que esto es una fuente para ti primordial entonces siguiendo tu línea yo también opino lo mismo los he comprado los libros no valen ni 160 ni 10 valen 50 vale que los he pagado vale pero oye pero veo le veo mucha lógica sin embargo bueno hay gente que no opina igual porque no hace no sé parece que digamos que especular dentro de este mundo en el cual necesitamos credenciales y credibilidad que también tienen razón pues especular puede ser arriesgado en el sentido de que vamos a vamos a discutir solamente lo que tengamos unas pruebas clarísimas y claro más allá de la antártida lo que hay es especular no te parece entonces no sé qué opinas al respecto porque sé que te basas mucho en eso estoy contigo en ese sentido pero también veo la otra parte y sí bueno a ver la gente primero o sea vibes of cosmos pasa que yo me he leído desde la primera página del primer libro hasta la última página del quinto libro más todos los mapas si yo nunca he dicho pasa que la gente siempre lo habla por hablar porque es lo que ellos especulan la gente el público mucho del público muchos de los youtubers que me critican yo cuando me yo llevo cinco años estudiando vibes of cosmos desde que salió el primer libro en 2019 hasta que me compré el último libro que fue el quinto que salió en octubre del año pasado en 2023 más el mapa extendido que salió este año a principios de año es cuando he puesto la cereza sobre el pastel y dije por fin lo entiendo todo y vibes of cosmos no especula es que si te quedas en el primer libro te vas a quedar con 80 por ciento preguntas y 20 por ciento respuestas bueno tengo que decirte que a mí me cuesta mucho entenderlo y a mí y a mí me costó muchísimo porque he tenido la suerte de hablar contigo largo a mí me costó muchísimo hasta que llegué al cuarto libro y en el cuarto libro me tuve que poner a releer el primero el segundo y el tercero y en el cuarto libro me he puesto a llorar y me he arrepentido de por qué vibes of cosmos no sacó esto cuando yo tenía 18 años porque permítame un poquito para los que no digan de qué están hablando qué es lo que está proponiendo esos libros no y esos libros proponen de alguna forma corrígeme si me equivoco interrúmpeme que hay un sol negro debajo de la tierra que lo que hace es a ver eso te voy a hacer un paréntesis aquí porque un sol negro vale y es ya donde la gente se pierde vale decimos sol negro porque no podemos no tenemos otro vocabulario vale claro porque cuando yo digo sol negro la gente este tío está loco perdido con un sol negro claro bueno sol negro sol negro sol negro porque porque es electromagnético entonces el hecho de que le digan sol es porque tiene una forma si más o menos circular como el sol que vemos en el cielo y se hace una comparación por preferencia de cercanía no quiere decir que sea un sol la palabra sol pero para que si yo veo en el cielo una nave metálica y yo no tengo vocabulario para decir nave metálica diré pájaro resplandeciente me entiendes ahí voy la gente que no entiende esa diferencia este tío está loco no obstante no obstante sol negro el concepto sería el de el sol antes de la segunda guerra mundial la germania antigua ya tenían esto puesto en las leyendas mitológicas por eso digo que no es que no es tan no es tan extraño digamos que podría tapar el sol en los eclipses podría ser bueno de hecho los eclipses también se explican muy bien en vibes of cosmos que hay dos tipos de eclipses está el eclipse natural que es por el movimiento de lo que es el sol que vemos físico y la luna y por la los campos electromagnéticos que son producidos por este sol negro vamos a llamarlo sol negro para que podamos llamarlo de alguna forma pero no es una alineación entre la tierra bola no no llamaste en el en el tercero cuarto libro te lo explica de una forma tan científica que tú te vas a una universidad y tienen que echarte a patadas a la fuerza porque para que se cumpla lo que dice artur schopenhauer de que la verdad después de ser ridiculizada tiene que ser violentamente rechazada porque no hay otra forma porque si no la rechazas violentamente tienes que aceptarla entonces también existen las eclipses que se pone algo delante una tecnología también si yo siempre lo he dicho desde los primeros vídeos pasa que la gente coge con pinzas lo que le interesa y luego hace un vídeo no es que libertad ya está loco porque el primer libro de vibes of cosmos digo sí si libertad ya cuando salió el primer libro de vibes of cosmos no se enteró de nada pero ya con el segundo tercero al 50% y con el cuarto al 80% y con el quinto al 100% y digo vibes of cosmos me ha cambiado la vida yo es que yo lo que vi que lo comenté en un directo con miguel de alarma mundial o me lo comentamos los primeros mapas ahora me corriges liber si es los primeros mapas que como que hacía la comparación entre la luna y los cráteres de la luna y la tierra no como que en teoría cuadran es un reflejo algo así no pero que el mapa que mostraba de la tierra para cuadrar con el de la luna o sea los contigo los países no cuadraban para nada con la realidad no se veía de españa que no cuadraba se han hecho muchas correcciones después vale vale eso es lo que de hecho hay una parte en el cuarto libro que es matemática pura por cuadraditos a un nivel de detalle impresionante cada cuadrado son mil por mil kilómetros o sea que son un millón de kilómetros cuadrados y luego cuando te pones tú con una regla a medir las distancias tú a nivel humano y se da es que es muy es muy poco desde áfrica hasta atlantis si es muy poco para el ojo humano cuando tú mides los cuadraditos son muchos cientos o miles de kilómetros yo trabajé en un barco de crucero de lujo estaba con el capitán y con el primer oficial en cubierta casi siempre una vez le mencioné al primer oficial porque no nos desviamos un poquito aunque sea un poquito se me quedó mirando así que crees que nos vea el ejército aquí nos está todo el mundo yo porque es y sólo es agua o sea que me hay cuestiones que además la gente no entiende una cosa la gente está muy acostumbrada a que los países y los continentes tengan una forma que se ve en los típicos mapas que tenemos de la escuela no españa tiene esa forma inglaterra eeuu vale es que lo que se muestra en el cielo es un reflejo refracción de campo electromagnético a través de un campo etérico como se llama que es electromagnetismo al fin y al cabo que se entiende también como plasma claro que no va a ser perfecto porque encima de que se refleja y refracta unas tres o cuatro veces tú no vas a ver una perfección como la que se muestra en los mapas que se dibujan de nivel digamos como si fueran tan bonitos aparte que la bbc británica en los años 70 y esto no lo sabe la gente porque no lo investiga salieron cartógrafos británicos de la vamos de la royal society en inglaterra y dijeron no os penséis que los mapas que otros veis todos los días en los atlas en la escuela son los mapas reales de los continentes esto es un aspecto gráfico bonito para que la gente tenga una idea pero ni de lejos son así los conscientes el documental es antiguo de los años 70 no se promueven en el mundo académico y fueron cartógrafos licenciados y doctores eso me decía entonces la gente se va mucho con eso de que hoy es que como no está perfecto con lo que yo conozco de un atlas claro pero bueno es que eso eso sería lo de menos que tú lo has explicado muy bien no por las reflexiones distintas podría haber una distorsión importante ahora bien esto supone que tanto el sol como la luna está proyectado desde ese mal llamado sol central sol negro llámale llámale fuente electromagnética fuente electromagnética pero dónde estaría este este sol negro o sea porque has dicho antes miguel dentro de la tierra abajo debajo por debajo de la superficie ya moviéndose de tal forma que esto es lo que hace eso me ha recordado al núcleo al núcleo que fake que muestra sí sí es que la nasa la nasa nos muestra esa esfera la esfera es lo que muestra vibes of cosmos desde afuera es el campo toroidal que forma una esfera que ha hecho la nasa coge esa esfera y te pone no es que la tierra es una esfera con los conscientes y agua curvada y el núcleo en el centro y ese núcleo que nunca lo vemos porque está prohibido taladrar a más de 12 kilómetros lo han dibujado allí como es el núcleo magnético no es esa nasa y en la escuela primaria con los temas de que es un magnetismo potente en el centro de la tierra en los metales líquidos perderían sus funciones magnéticas exacto todos magnéticos pero claro te lo interpretan de una forma como ellos quieren que tú lo comas de ahí se además de que la franc masonería ya he hecho yo un vídeo como todo lo que se forma esa geometría con las proyecciones es la franc masonería con la escuadra y el cartabón y la g tal cual en los antiguos escritos franc masonicos que de hecho los dominan los su luján en va como digo yo que me estoy censurando los de la jota los de la jota y ya no está demostrado en documental que no son de zaragoza los de la jota no se preocupe nadie bueno pero la nasa la nasa es que distorsiona la realidad yo me di cuenta también porque este sistema solar que te enseñan desde pequeñito en los textos y tal sabes que hay como siete anillos que están los planetas y tal y eso los siete cielos cuando yo descubrí los siete cielos dije ah es que están representando la realidad pero la distorsionan es que incluso con eso vibes of cosmos cuando tú estudias la parte de los planetas de repente yo yo es que me cayó como un golpe y ah por esto el sistema solar de la nasa claro es que tío lo han sacado de ahí tal cual pero claro lo han puesto como que el sol está en el centro del sistema solar y todos damos vueltas aquí y nuestro mundo es el perfecto porque está a distancia correctísima casual casualmente casualmente pero tú te lees a vibes of cosmos y dices tú anda como que el conocimiento milenario y la nasa nos da ciertas verdades allí metidas pero mira otra otra cosa la gente que no cree en el asunto del vibe of cosmos no te habla de que no bueno de que no son no dan la cara no son conocidos y el otro día con oliver que tuve la suerte de conocerlo en persona nos dio un abrazo que nos conocimos en mi casa decía oye la gente está de naop los de los documentales tampoco dan la cara y está pero como ellos son los documentales buenísimos como ellos son hispanoamericanos no pasa nada pero como vibes of cosmos es un cabrón de grecia que habla inglés hombre cómo va a decir un mexicano y un argentino con perdón y no tengo nada en contra de hispanoamérica ves que son siempre los que se hacen críticas critican de que vibes of cosmos pone a la venta un libro de 10 euros oye oliver y bañez también ha creado un libro de su creación tiene derecho de poner a la venta o sea que qué pasa que si tú hablas de la verdad suprema tienes que mira el hombre h el hombre h cuyo nombre no se puede decir porque está prohibido cuando ellos aunque tuvieron un país sin deudas pero seguía existiendo el dinero era dinero sin deudas y la gente estaba súper feliz no no entiendo a esa gente que no no tienes derecho a poner un libro a la venta no se dan a conocer como me dijo vibes of cosmos porque se ha puesto en contacto conmigo estérgios por email y me dio las gracias por hacer vídeos de su tal porque él dijo que no tiene la capacidad vocabulario porque es griego ellos son muy buenos por escrito igual que yo tenía compañeros chinos en la universidad que por escrito eran mucho mejores que yo en el inglés pero cuando abrían la boca nadie quería darles empleo eso me refiero de que estérgios y vibes of cosmos son griegos ellos no saben hablar inglés se ponen delante de la cámara y no vas a enterarte de nada ellos son como los académicos que te ponen todo por escrito y la gente que se lo lea aparte de que son griegos y no hablan inglés hablan griego qué van a hacer hacer un vídeo en griego para para cinco millones de griegos bastante han hecho con que ahora eeuu gran bretaña y el público internacional tienen algo a lo que agarrarse con los vídeos y con los libros vibes of cosmos a parte de que las amenazas que han recibido online porque yo los he seguido en su canal de telegram que es el único que tienen oficial y he visto allí unas amenazas en inglés de deseos de muerte y de no fuerte o sea si a nosotros nos amenazan lo típico de hispanamérica que somos unos locos chiflados y qué tal no hay amenazas muy fuertes a nivel de que atentado contra la vida de la persona es que muy la 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 teoría principal que defienden cuál es que la luna es un reflejo de la tierra de la gran tierra de la gran tierra déjame que te lo resuma yo fíjate lo que dicen fíjate lo que dicen la luna es evidentemente nunca va a posarse nadie allí porque no es una roca y mucho menos llena de polvo sino que es plasma es un selfie de la tierra pero un trozo de la tierra y un trozo que coge más allá de la tierra eso por una parte con lo cual las estrellas no existen son digamos luminarias igual que el sol cuidado que es como carles tora ella en el debate vamos a vamos a vamos a miguel imagínate un segundo con las estrellas porque claro si la gente luego nos va a llamar locos carles tora lo que tenía que haber hecho un paréntesis esto oliver lo sabes oliver sabes quién es eric dubai no sí claro eric dubai es un genio sí hay que hay que decir fue de los primeros que yo me inspiré para hacer los vídeos de exacto entonces eric dubai ahora recientemente en mayo ha hecho una compilación de vídeos de globos que se han enviado a 30 kilómetros en el mundo de habla inglesa no se ven estrellas a 35 kilómetros no hay estrellas no se me refiero de a eso se refiere que no existen existen hasta un cierto punto que es la proyección electromagnética de los cráteres pero ya después de un cierto punto cuando ese electromagnetismo ya se pierde que de hecho se ve con los globos que flotan a 30 kilómetros sólo se ve el sol no hay nada más cuidado cuidado y el sol se ve abajo más abajo más abajo y estrellas no se ven a eso me refiero que como el sol y la luna que no son astros físicos claro pues las estrellas igual que no son astros físicos claro boom directamente claro plantear eso ya plantea bueno es que lo de la tierra recta plantea ya muchas más cosas que también boom o sea que la gravedad no existe que no existen los satélites que no sé o sea todo va en cascada entonces claro lo de by of cosmos o sea están haciendo realmente una revolución importante entonces yo sé que que libertalia le tiene pasión porque los ha estudiado mejor que nadie estoy seguro porque además sabe estudiar las cosas no como otros que leemos así de de en diagonal vale y claro esa esa credibilidad esas credenciales que para él tienen es lo que estoy tratando de de decir bueno es es así es la verdad hasta ahora es más avanzado es que es es ciencia los cálculos matemáticos se ha hecho en el cuarto libro quien hace esto un análisis de cada día lunar de los 30 días de un mes de cómo es la luna y un análisis del año completo 2023 de la luna moviéndose en todo el año 2023 con todas las fases calculado matemáticamente el movimiento en analema si es que es ciencia pura javier santa olaya tendría que cambiar su doctorado lo que pasa es que claro no promueven esto a nivel académico porque no lo proben porque saben muy bien que se cae todo el sistema o sea la quien financia el sistema académico no son los suluhanema los que lo financian esto se sabe más que nadie son ellos los que ponen el dinero para todo el sistema académico el sistema universitario y el sistema científico oficial y además de que vibes of cosmos no va en contra de la religión de hecho la religión cristiana y el libro de noc se complementan con vibes of cosmos de hecho yo ahora entiendo mucho mejor la biblia y los textos apócrifos y los textos antiguos de los vedas y el sánscrito gracias a vibes of cosmos pero para eso tienes que estar estudiando el libro de noc y el sánscrito y los vedas y los libros apócrifos y luego compararlo con vibes of cosmos quien hace eso es mucho tiempo me ha chocado decir que has conocido al chico de al que está detrás de vibes of cosmos no lo he conocido hemos tenido una interacción por email por correo electrónico y además fue él el que me contactó no bueno no me extraña parece que tenga acciones eso lo que algunos se piensa de a ver si va a tener acciones porque no te he oído hablar siempre de ellos vibes of cosmos que es son un equipo y el líder del equipo es un tipo que se llama estergeos que es su nombre más griego igual que pepe es su nombre español y me dijo gracias por hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer digo yo porque porque nosotros no hablamos inglés no podemos comunicarnos con el público en inglés somos buenos por escrito igual que una cadena hacen vídeos sin hablar entonces no son sin hablar sin vocabulario porque porque son griegos no tienen la fluidez inglesa o en español mucho menos entonces decíamos que era la teoría principal suya que la luna es un reflejo de la tierra de toda la tierra o de una parte de la tierra del mundo conocido que es el mapa de glissan más el más desconocido que no está permitido por el tratado antártida político militar que no nos permite ir en la imagen es esta la tierra es esto y el resto es son los demás entonces el mapa de la tierra según él cómo es el glissan o es una es una la parte que no está congelada es lo que muestra glissan y luego la parte que es la edad de hielo que es donde el magnetismo no llega para porque por eso hay hielo pues sería todo el continente pangea ese que nos han educado en la escuela de que fueron el gran continente que luego se dividió en los cinco continentes grandes también es una doctrina muy fuerte que la gente pasa de eso pangea nunca se ha separado está aquí al oeste al oeste de áfrica está en la era de hielo ahora mismo porque es un ciclo continuo de 26.000 años que se repiten 12 zodíacos por eso son 12 zodíacos de 2000 y pico años que al final dan casi 26.000 años son 2100 y pico casi 2200 años por zodíaco que son las grandes eras y ya que habría otras tierras desconocidas en plan en plan pero no pero claro es que yo te he visto algún vídeo hace tiempo que comentaste como que era muy un poco fantasioso la gente que habla de otras tierras pero poniéndoles nombres y como si supieran no no eso fue este argentino un argentino que se llaman no sé cómo se llama su canal nos confunden no nos confunden no tiene nada que ver como de hecho he hecho un vídeo al dicho a la gente no confundáis nos confunden con vibes of cosmos no tiene nada que ver pero nada que ver nos confunden es un argentino que quería sacar un poquito de dinero y saca de ahí una movida que de hecho el copió todo de un americano que ya había hecho en inglés eso con los continentes que les dio nombre sí eso lleva tiempo ya por haberlo hace un montón de años esto de más continentes claro esto es la esto sería la tierra ya por lo norte esto la antártida pero se ve todo esto en la luna con lo cual estos son los continentes que están más allá de la antártida y claro tienen nombres claro ya 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 bueno ese ese mapa es de un alemán yo iría más por vibes of cosmos porque ese alemán ha distorsionado un poco el asunto porque ha puesto que los alemanes se fueron a al sur de áfrica cuando realmente los alemanes declaran que se fueron por sudamérica claro por eso yo también he hecho eso he hecho esa comparación entre ese mapa del alemán con vibes of cosmos con la historia para que la gente sepa la verdad y la pueda comparar no luego la gente me llama de que yo no investigo yo he investigado todo y al final después de investigar todo ya sé quién miente y quién no miente y sé quién tiene malas intenciones y quién tiene buenas intenciones nos confunden tienen más malas intenciones que vamos que he visto lo que ha hecho y se ha copiado por completo de un americano que ha creado de forma procedural en un software informático continentes y les ha dado nombres fantasiosos ya está mordor no uno de ellos mordo no no mordo no mira te voy a explicar lo que es mordor tolkien fue uno de los iniciados el autor del sino de los anillos fue uno de los grandes iniciados hay un montón de cosas en los en el señor de los anillos que ha hecho tolkien tolkien ha cogido la parte más extrema del oeste continente pángea que está ahora congelado y lo ha plasmado en el universo del señor los anillos ya está con la autorización de las sociedades secretas de las cuales formó parte que todos saben que tolkien fue un alto grado iniciado de las grandes sectas y logías y no hay ningún secreto en eso cogió lo que ya se sabe por eso vibes of cosmos lo demostró y ha mostrado como que incluso la costa de pángea es exactamente igual a las costas que salen del de mordor en en el mundo de fantasía del señor de los anillos es muy fácil es lo más fácil del mundo coger lo que ya existe pero es legendario es mitología y es no yo he creado el universo del señor de los anillos si lo disfrazan de fantasía exacto también aparecen gigantes cíclopes lo que aparecen los textos de no también también nuestro amigo enrique que lo que lo estudiara no primado negativo negativo claro claro bueno pues oye a ver no sé yo yo veo que que mayo of cosmos por lo visto es una de las claves importantes hasta el quinto libro hay que leerse hasta el quinto libro la gente se queda en el primer libro como mucho en el segundo no es imposible entenderlo yo reconozco que hasta que no llegue al tercer libro no entendía ni el 50 por ciento no lo podemos entrevistar al niño este o que en griego al griego no lo podemos entrevistar no que te haga una traducción con la idea hacemos anda que no hoy me han presentado un aparatito que funciona de coña te lo transcribe en texto y todo cualquier idioma con inteligencia sería sería un bombazo no a ver qué yo yo nunca le pido a la gente que se crea nada de lo que digo yo siempre he mostrado pruebas de todo de hecho me cuesta tanto hablar de los alemanes que si pudiera hablar libremente pero youtube no permite porque todo es incitación al odio cuando toca ese tema cuando hablar de eso sí directo los alemanes han dicho unas cosas que te quedas frito en alemán en alemán y cuando analizas donde por donde se fueron con los submarinos y se queda idéntico con la trayectoria de lo que muestra vibes of cosmos cuando te quedas claro ellos sabían algo los alemanes los alemanes sabían algo por eso iban a la antártida el alineante birds cuando llegó allí dijo yo sé lo que he visto qué le pasó al alineante bird y a su jefe james forestal rápidamente washington es que la gente no estudia historia esto historia es política y yo yo entiendo que cuesta mucho y que tal yo todos los enlaces que yo encuentro los pongo en facebook muchos por cierto una cosa que sueles ponen en tus vídeos últimamente sin ton ni son de vez en cuando los sueltas ahí por aquello de la repetición son creo que es la casa blanca o el si la casa blanca la casa blanca con un montón de naves volando por allí 1952 porque lo pones tanto tú lo sabes porque seguramente sí yo quiero que lo digas porque son la fuerza alemana en ovnis son siete años antes del tratado antártida político militar puesto a la fuerza y son siete años después de la operación high jump en la cual el mismísimo almirante bird declaró y luego fue desmentido por washington con toda la fuerza posible porque será y dijo el almirante bird sabemos que el último batallón junto con el hombre h se fueron allí en 1952 y esto es historia política militar estadounidense se está debatiendo en el congreso de los estadounidenses que querían hacer pruebas de bombas de destrucción masiva en la antártida al sur de sudamérica rápidamente se presenta una flota de ovnis porque en los en las primeras declaraciones de la fuerza aérea mandaron a los pilotos que fueron pilotos de élite de la fuerza aérea de los eeuu fueron enviados al primer instante y dijeron los pilotos y esto luego se desmintió por el mismísimo pentágono porque cambiaron la versión pero se quedaron los documentos originales todavía y dijeron los pilotos no hay forma de arrastrarlos de cogerlos se mueven en todo sentido en todas direcciones y son metálicos pero no hay forma y se mueven igual que se movían en la segunda guerra mundial sobre alemania enseñaron los dientes enseñaron los dientes y enseguida dijo estados y bueno es que resulta que ya no queremos experimentar con las bombas en antártida y al poco tiempo dijeron antártida es una zona de exclusión no se permite ninguna ningún experimento militar hay que protegerlo porque es un medio protegido porque será quien te ha dado algo 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 hay ahí en antártida eso está claro bueno yo tengo que deciros que en cuanto me quiten los dos strikes no me gusta anunciar estas cosas sino que no aparezcan alguna cuneta yo por ahí también sabe como dijo el otro pero que en cuanto me quiten los dos strikes voy a poner fotos de o sea imágenes de la antártida desde o sea captadas por por los rusos tú lo decías ante libertad y hay que hay que investigar en ruso en alemán en inglés es lo que hay pues la gente se queda en habla hispana que es donde menos información hay y más realmente sí pues las traducciones gente aprovechada en inglés es donde es la cosa os invito os invitaré también una vez las hayamos visto las imágenes si queréis hacer un vídeo los cuatro con ever la becquia es un chico uruguayo él es cantante también qué cosa cuánto músico aquí por medio increíble es el arte la mente creativa sí 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 puede ser y él ha estado allí y cuando bueno yo creo que lo puedo contar esto y cuando me contó que vio una serie de animales que eran como elefantes pero con mucho pelo y mucho más grandes le hicieron le hicieron no para aquí no mires mira para allá eso es como el libro de no que te dice que los límites de la tierra hay animales grandes bestias pues lo vio los vio y le dijeron que no mirara para allá bueno pues esas imágenes las tengo y ríos lagos es más yo yo porque no tuve tiempo pero los tengo archivados en mi disco duro voy a mostrar los verdaderos ovnis y voy a mostrar lo que los alemanes han hecho desde el 47 hasta el 89 tú que vosotros pensáis que los rusos y los americanos tuvieron tantos problemas militares en la grafía porque será es que la gente no piensa dos veces y ya tengo todos los archivos militares porque esto se ha escrito en los libros en alemán la gente se ha hecho todo el propósito posible para que no se traduzcan nunca al inglés ha habido ha habido un montón de fallos militares en eeuu y en rusia desde el 47 hasta el 89 y sigue habiendo desde el 89 hasta hoy en día quién creéis que está metiéndose siempre para que haya un límite es que hay cosas tengo unas fotos en color que han llegado incluso a algunos canales de youtube de habla inglesa pero se han censuado muchísimo esos canales de tipo shadow ban o sea no han llegado al público masivo de repente se ven bajando del cielo naves en fuego en llamas como que algo pasó y algo los ha atacado y antes de que lleguen a tocar el suelo se esfumen para que no lleguen a explotar y afecten a la población civil qué creéis que son estados y rusia los que se encargan de todo eso o sea primero se interceptan para que no lleguen hasta un cierto límite pero también ellos son los que nos protegen aquí en el suelo para que no explote esto en el suelo y nos vayamos al quinto pino es que la gente no sabe muchísimas cuestiones militares esto recordando ahora me está recordando que la exopolítica vino es que ahora no recuerdo el nombre no soy el tío los nombres desde luego que desactivaron en una base americana todas las cabezas nucleares a la vez un una nave que se puso encima de de la base militar y esto fue fue cierto y quién crees que fue fue eso porque aparte de esto otra cuestión con la invasión alienígena yo yo quiero yo deseo la invasión alienígena y sabes por qué la deseo sabes por qué la deseo porque en los años 70 el presidente de los estados unidos y el secretario de la unión soviética que es como el presidente de la unión soviética se juntaron en plena guerra fría y dijeron lo siguiente esto esto se puede comprobar históricamente no estoy mintiendo de hecho voy a hacer un vídeo con esto en el futuro dijeron es importantísimo que eeuu y la unión soviética que eran enemigos pero es que antes durante la guerra fueron aliados y decían contra el enemigo en común extraterrestre no decía nada del espacio exterior el enemigo en común y yo pregunto contra qué enemigo en común se aliaron estados unidos y la unión soviética durante los años ya sabes que años contra pero libertad ya una cosa ya para ir acabando una cosa que no me cuadra porque ese enemigo común que tú dices o sea si por una parte estos extraterrestres que están más para allá son los que de alguna forma han protegido o digamos que no son tan mal intencionados porque cada vez que hay un presidente nuevo en un país va para allí y cada y cada vez que van los mandatarios de todos los países allí a dar cuentas de cómo va la agenda 20 guión 30 ojo ojo eso de la agenda todavía no sabemos dónde van porque solamente ponen que van a la antártida si la antártida es muy grande yo he hecho un vídeo de cuántas antártidas hay ok no sabemos qué antártida se refiere porque sólo recibimos migas vale segundo nunca te has preguntado por qué nadie estudia la opción samson no entiendo la opción la opción samson esto nadie lo sabe sobre la opción samson bueno pues cuando te enteras de lo que es la opción samson samson a ver el titular dímelo pues que está tan censura se puede pero hay que censurarse muchísimo cuéntalo como un cuento era hace una vez era hace una vez a ver un movimiento en falso por parte de aquellos que la gente quiera que vengan aquí nos salven y antes de que nos salven nos vamos todos al quinto pino vale vale me entiendes o sea hay que tener mucho cuidado vale mucho cuidado con no es tan fácil no porque la gente lo que no entiende aquí si esto sí que lo puede decir hay un libro que se ha hecho todo lo posible para censurarlo que se ha llegado al inglés porque gente como tú y como yo han juntado dinero en los años 60 y lo han sacado con amenazas de muerte con amenazas de despidos y muchísimo más vale el libro existe voy a deletrear el nombre del autor nombre primer nombre es quieres apuntarte porque es que no puedo decir su nombre porque fue a prisión lo metieron en prisión porque atacó y tocó a los mismos que salen en el documental prohibido y ya sabes por qué fue a prisión en fin es uno de los héroes de la humanidad de este hombre su primer nombre es e r n s t y su apellido es z u n d e l bueno pues cuando te lees ese libro que fue traducido del alemán al inglés y aunque fue traducido se pierde bastante porque el alemán es un idioma muy especial pero bueno se entiende por lo menos en inglés te das cuenta de tantas cosas a nivel militar político económico y quiénes fueron aquellos del último batallón y qué han hecho cuando están a punto de ser extinguidos y menos mal que no que lo han conseguido y te das cuenta de muchísimas cosas y entiendes todo lo de la tierra plana y todo lo del de la antártida y de vibes of cosmos y lo pones todo encabezado y entiendes y esto ya ya por fin por fin entiendo a nivel político militar económico histórico tecnológico muchas cuestiones y yo que pensaba que sabía casi todo el cuadro que más o menos lo tenía entero mira tú que eres la exopolítica y esto para ti es muy importante los grises alienígenas he hecho un vídeo reciente estos esos esos vale grises alienígenas el uniforme militar de los hombres del hombre h era gris el casco de los hombres h cuando lo ves era un casco ovalado que si tú quieres hacer una parodia lo vas a hinchar como un globo y de repente te sale una alienígena feo gris con la cabeza hinchada y con y con el traje gris metálico que sale de un ovni metálico y que eso empezó después de mil novecientos sesenta y nueve las emisiones apolo de forma brutal y el único hombre que tuvo contacto con los hombres de carne y hueso que salía esto fue en mil novecientos cincuenta y siete que fue arrestado por la policía interrogado metido en el psiquiátrico y luego eeuu le dio la orden de escribir un libro que el libro existe pero el libro tuvo que escribirlo con lo que washington y el pentágono le pidió para escribir distorsionando la realidad pero por lo menos le permitieron mantener lo que él dijo porque no igual hubo una influencia para que se mantuviera eso en el libro y dijo se bajaron del platillo volante salieron hombres como tú y yo rubios con ojos azules los nórdicos pleiadianos y hablaron en hojdeutsch en alto alemán incidente carney mil novecientos cincuenta y siete todos los ufólogos de habla inglesa de los cuales los ufólogos de habla española se han copiado nadie nadie quiere tocar el incidente carney prohibido no digas que hablaban alemán no digas que eran rubios no digas que salieron del patio volante sólo tienes que decir que eran grises feo alienígenas que son reptiloides que quieren sacar tu adn que quieren llevarte a comerte y todo eso empezó después de las misiones apolo de mil novecientos sesenta y nueve que fueron diez años después del incidente carney y fueron diez años después del tratado antártida esto en los últimos vídeos lo he hecho a lo mejor que pude me es censurado porque tengo que censurarme de una forma muy cuidadosa y lo he conseguido porque a youtube se ve que no pasa nada porque incluso he llegado a poner solamente texto en la pantalla para no poner ninguna foto y claro dices tú y luego le caes mal le caes mal a los ufólogos le caes mal a los traplanistas clásicos que solamente se basan en el mapa de glissan le caes mal a los cristianos si bien yo he defendido a la figura de jesucristo cuando jesucristo dijo cuando entró en el templo se enfadó se puso violento porque los que están en el templo estaban practicando la usura y dijo jesucristo son como víboras como serpientes como reptiloides es una metáfora y refiriéndose a los suluhanemba y se puso muy muy enfadado la figura del cristo por el uso de la usura y por el uso de la política que sufrimos todos desde 1945 y como y como dure 15 minutos más este vídeo te va a quedar sin amigos ya sí sí yo lo entiendo por tanto que la gente entienda que yo ahora entiendo la religión cristiana mucho mejor entiendo el libro de no mucho mejor entiendo los eventos históricos de la segunda guerra mundial mucho mejor entiendo la ufología de verdad no la ufología que tanta diaria mental creo después de las misiones apolo la ufología y esto es bueno extraterrestres figuritas grises que como decías david parceisa recogió cable también cuando vio que bueno igual no venían de planetas fake nasa sino que y luego se relaciona también con anunaki ángeles caídos o sea que los extraterrestres igual son seres que ya aparecen en estos libros es que por ejemplo los vedas hablan directamente en los vedas sale que eran gente muy alta blancos con ojos azules o verdes y el pelo rubio perirojo y como los elfos de tolkien exacto y es tenían unas los llamaban los carros resplandecientes de fuego igual que en la biblia cuando salía quien fue que tú lo sabes mejor oliver el que salió el carro de fuego que lo veía el profeta si bueno elí no fue elí elías 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 y el profeta que veo el carro de fuego de dios pero vamos a ver para una persona primitiva que significa un carro de fuego resplandeciente pues un ovni un platillo volante cuando le da el sol brilla porque es metálico y es resplandeciente porque tiene luces y electromagnetismo y decían que lanzaban bombas y misiles y la gente de aquí se tenía un terror absoluto porque tenía que defenderse el rey que había aquí con sus bombas y con sus tecnologías porque venían otros que querían meterle caña con sus ovnis y se pelearon entre ellos y hubo mucha destrucción y mucha muerte incluso cuando bajaron a llevar dos ángeles dos ángeles a llevarse a enoc exacto abducido realmente abducido es que enoc fue abducido fue llevado en la nave y le enseñaron los confines del mundo incluso enoc dijo que más allá de los confines del mundo el mismo enoc lo dijo más allá de los confines del mundo la gente dice no es que vibes of cosmos es que vibes of cosmos habla más allá de los confines del mundo igual que enoc bueno y una pregunta y no podía ser que igual que esos dos ángeles que estamos hablando que se tomaron como extraterrestres que estos que también se han tomado como extraterrestres al margen de ser una parodia para ridiculizar pudieran ser demonietes también demonios 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 por ejemplo en japón y esto se sabe porque este habla ufología japonesa cosa que los hispanamericanos y los americanos no quieren tocar en japón se lo toman muy en serio con los demonios tú sabes por qué los japoneses lo llaman demonio hay un demonio rojo en japón que tiene una nariz muy larga que es un demonio come niños es un rojo con nariz muy larga vale pues luego un genio de japón mostró cómo se se veía un piloto de ovni con su máscara de oxígeno y con un tubo que salía de la nariz pues para una persona primitiva que no entiende de ovni si está ahí con su mujer y con su choza y con su arco y con su espada y cultivando arroz vea un piloto saliendo en su traje militar con una máscara con esas gafas negras que parecen unos ojos grandes y tiene un tubo de oxígeno que sea de aquí rápidamente lo pone el mal demonio rojo con la nariz larga que abduce niños un normal no pero si creemos en la existencia de ángeles por qué no vamos a creer en la existencia de seres demoníacos como estos ángel ángel es otra interpretación de tecnología o sea un ángel le han puesto alas al ángel y brilla porque puede ser perfectamente tecnología pueden ser robots sí de hecho de hecho se dice en textos apócrifos y bueno judíos místicos y tal se dice que los ángeles como que o sea no pueden no obedecer a dios sabes son como robots o sea no pueden no obedecer a dios sabes están ahí para cumplir la orden sirvientes sí básicamente como si fueran programables sí de hecho las criaturas mitológicas y esto lo voy a decir ahora porque lo puedo probar en los siguientes vídeos por fin todas las criaturas mitológicas son tecnología electromagnética que no era interpretada por la gente primitiva por eso le decían al dragón escupefuegos no es que fuera un dragón es que era una tecnología que estaba volando y salía a fuego de escape del cohete por tanto tienes tu dragón escupefuegos que esto me parece interesante por el final obviamente no podemos comprobarlo son cosas que han sucedido en el pasado y que están en escritos antiguos y que la gente oficialista cree que es fantasía pero está esa posibilidad de que efectivamente como dice libertarias sea tecnología avanzada o sea yo nunca lo he descartado o sea puede ser literal como dicen estos libros o puede ser que la gente de la época no sabía cómo explicarlo igual era tecnología avanzada esto se relaciona con atlantis y todo como podían contar que Adán y Eva hubo un experimento genético pues diciendo que le sacó una costilla ya está le van a decir que iban a sacar ADN de alguna forma es que mejor ADN saca de la costilla precisamente el mejor ADN es que sacarlo desde la costilla sacas la médula que es el ADN puro más perfecto que puedes sacar para explicarlo en ese tiempo no se me ocurre otra forma mejor y fíjate tú si la gente se mosquea conmigo que dicen Adán y Eva y digo yo si Adán y Eva habrán tenido un color de piel entonces supongamos que fueron blancos porque es lo que nos han vendido digo yo yo nunca he visto a un macho y hembra blancos de ojos azules que salga luego un chino y un negro y un moreno y un indio y un pigmeo digo yo entonces por qué se molesta la gente cuando hablo de experimentos genéticos en masa con ADN tengo que decir que tu Alphamine tiene un vídeo sobre este tema brutal sobre este tema sobre los hacedores de humanidades los que hicieron razas hicieron humanidades y no les gusta la quitan, reseteo y fuera ya por otra esto sale en el Zohar creo que es que se dice que Dios creó varios mundos antes de este o sea, iba probando o sea, Dios iba probando y este mundo no me gusta o la gente ha salido muy malvada o lo que sea pum, reseteo, fuera no existe a por otro mundo o a lo mejor incluso en la Biblia nuestra que no hay que ir más lejos ponen en el Génesis Dios se arrepintió de haber creado al hombre sí con lo del diluvio con el diluvio digo, hombre, pero si se arrepintió será por algo, ¿no? o sea claro, es que la gente se queda los cristianos sobre todo se quedan muy obcecados en una historia y de ahí no salen, ¿no? y luego me llaman blasfemo por hablar de Enoch por hablar de textos antiguos, místicos que en realidad preceden y por mucho a la Biblia, ¿no? y en la historia esta de Adán y Eva hay una que se dice en escritos antiguos, por ejemplo que es que en realidad Adán y Eva formaban un cuerpo o sea, estaban pegados por la médula espinal que esto es Dios los separó separó la costilla y tal es que los separó creó los sexos prácticamente porque los sexos no existían claro o sea, era como una persona ahí junta como medio andrógina luego los separó y ya se podían poner de cara que es o sea, que que son historias que los cristianos y tal dicen que es muchísimas mujeres muchísimas mujeres se van a enfadar conmigo pero es que incluso la misma Biblia lo pone no hay que ir más lejos si nos quedamos aquí primero se creó el macho y pone allí vamos a hablarlo así para que la gente lo entienda y vio Dios porque Dios creó de todo macho y hembra menos del hombre y dijo Dios bueno Dios no fue Dios pero vamos a decirlo para que la gente entienda dijo Dios no está bien que el hombre se quede solo porque el hombre está viendo como el macho y la hembra de cada especie tenían sexo y el hombre se vio que le faltaba el sexo entonces dijo Dios vamos a adormecer al hombre ahí donde le saca la costilla y le vamos a crear una ayuda al hombre y la mujer fue creada pero de sexo opuesto y cuando Adán vio a Eva dijo por fin estoy completo requería de sexo requería de una mujer con pecho con curvas femeninas porque es lo que le faltaba a Adán claro la gente no quiere hablar de sexo no quiere hablar de genética no quiere hablar de nada entonces cómo vas a hablar con la gente para decirla pues hizo muy bien Dios hizo muy bien totalmente mira os pongo la imagen esta que había dicho antes de los reseteos un segundo para terminar porque decíamos ¿cómo es que quitaron todas las iglesias y catedrales? en Francia sí atención esto es iglesias y catedrales que han sido destrozadas quemadas o destruidas en los últimos cuatro años solo en Francia poca broma poca broma Francia es un país épico en eso estamos en un reseteo o no a mí que sí porque cuatro años ha pasado esto al final pues bueno nos quedaremos como con las imágenes esas de Tartaria antiguas de que aquí había esto había lo otro y ya no está yo lo que te puedo decir es que ojalá ocurra esa invasión alienígena pero bien hecha para que la opción Sansón no se active y yo soy el primero que sabes lo que nos dicen ¿no? de que tú quieres una playa de Ana tú quieres una playa de Ana no, no, no que no se me malinterprete pero como te venga una como esta va a ver tú no, no, no yo quiero justicia yo quiero justicia entonces yo lo que haré haré exactamente lo opuesto a lo que nos están diciendo durante los últimos 80 años que no nos acerquemos porque son malos y nos quieren abducir y nos quieren comer yo si veo un platillo iré saludaré igual que al hombre H y hablaré en alemán y pediré por favor implorando que me lleven por favor lo digo tal cual porque después de saber todo lo que sé que te lleven como a Enoch exactamente es más le diré mira aquí tenemos ejemplos históricos por favor aunque tenga que limpiar baños en el OVNI pero prefiero limpiar baños en el OVNI que quedarme aquí tal cual eso no te importa me mandas un informe con todo lujo de detalles si ellos me lo permiten si ellos me lo permiten haré incluso vídeos en YouTube riéndome todo el mundo ahí se deberíamos visitas oye chicos esto se nos puede ir al infinito que tal si lo dejamos aquí y os parece que cuando haya podido poner las imágenes de la Antártida os invito a que entremos con la persona que las ha hecho si queréis vale y hablamos y seguramente nos nutriremos muchísimo unos de los otros sobre todo yo que estoy aquí con la oreja así así que y nuestros oyentes pues oye muchísimas gracias a los dos ha sido me lo ha pasado pipa así que espero que la gente también y vosotros también gracias muchas y a Oliver también muchísimas gracias y es una persona muy culta y muy tranquila y Oliver supongo que ya lo sabe de que bueno supongo que ahora ya lo sabes Oliver de que yo nunca he tenido nada en contra del cristianismo se me ha mal interpretado realmente porque yo ahora entiendo mucho mejor el cristianismo que antes y la figura del Cristo verdadero y tal pero bueno cada uno a ver a ver yo no soy cristiano ya pero digo porque la gente igual ha habido ahí movimientos de que no es que tú vas en contra de lo que dice Oliver digo no para nada todo lo contrario el libro de Enoch de Oliver tiene más peso ahora con todo lo que he descubierto que antes cuando no sabía estas cuestiones me alegro me alegro yo la verdad que no tengo denominación o sea no me considero ni cristiano católico ni ortodoxo ni judío o sea yo investigo yo sí que leo la biblia creo en el antiguo testamento ahora estoy investigando bastante sobre lo que es el nuevo testamento y la figura de Jesús hay cosas que no me cuadran para nada por supuesto normal y estoy en esas estoy en esas pero como mirando desde afuera ¿no? un poco o sea yo creo en Dios y tal pero mirando un poco desde afuera con perspectiva os recomiendo ya para todo el público el documental prohibido de 12 horas que lo he compartido Miguel también tiene los enlaces es un cambio a vidas mucha gente me ha dicho que si es muy duro pero es un antes y después son 10 ¿qué documental? ¿dónde lo tienes? me lo estoy descargando en su Facebook lo puedes descargar de una web que la vas descargando sin ningún problema cada uno son trozos de una hora y pico o sea es denso son 12 horas es para irlo viendo en fascículos bueno pues nada chicos yo como estáis cada uno para una cosa yo estoy en el mundo porque en el mundo tiene que haber de todo ni más ni menos así que venga un abrazo grande y estamos en contacto gracias un abrazo gracias adiós